En este video vas a aprender cómo puedes agregar productos cuando creas una nueva tienda. Dirígete a la sección de tiendas, listar. Dirígete a la nueva tienda que acabas de crear y da clic en el icono de más, agregar productos. Te mostrará los productos que están disponibles para que puedas agregar a tu tienda. Tienes la opción de buscar ingresando el nombre del producto, el grupo del producto o por número SKU del producto. Simplemente introduce las primeras letras o una palabra que contenga el nombre del producto y automáticamente se aplicará un filtro que te mostrará los resultados para que puedas elegir tu producto. Para agregarlo, simplemente da clic en el check y selecciona los productos que vas a agregar a tu tienda. Si vas a agregar todos los productos de una categoría, puedes dar clic en el check general para seleccionar todos los productos o simplemente los que tú quieras seleccionar. Una vez que los hayas seleccionado, da clic en el botón verde agregar productos. Como podrás ver, se han agregado tres productos a nuestra nueva tienda. Si deseas ver o editar los productos que están relacionados con tu tienda, da clic en el enlace ver y te llevará nuevamente a la sección de productos de la tienda. Si quieres eliminar el producto, simplemente da clic en el icono eliminar y te pedirá confirmar la acción. Si quieres agregar más productos a tu tienda, repite el mismo procedimiento. Da clic en el icono más para agregar nuevos productos. De esta manera, has aprendido a agregar productos a tu nueva tienda.